Bueno mis amigos, ya lo saben, Sonido Cóndor los invita, sí señor, para este próximo viernes 24 de julio, Santiago Islahuaca, allá en Tasquillo, sí señor, Hidalgo, Sonido Cóndor completamente confirmado, allá nos vemos, viernes 24, Producciones Antonio presenta en exclusiva a un servidor, el gigante de los sonidos en México, Sonido Cóndor, gracias. Sonido Cóndor, los invita, sí señor, para este próximo viernes 24 de julio, Santiago Islahuaca, allá en Tasquillo, sí señor, Hidalgo. Sonido Cóndor, completamente confirmado, allá nos vemos, viernes 24, Producciones Antonio presenta en exclusiva a un servidor, el gigante de los sonidos en México, Sonido Cóndor, gracias. Sonido Cóndor, los invita, sí señor, para este próximo viernes 24 de julio, Santiago Islahuaca, allá en Tasquillo, sí señor, Hidalgo. Sonido Cóndor, Sonido Cóndor, completamente confirmado, allá nos vemos, viernes 24, Producciones Antonio presenta en exclusiva a un servidor, el gigante de los sonidos en México, Sonido Cóndor, gracias. Huales, huepaje, huepaje, huepaje. Huales, huepaje. de tela, para el famoso Coco, para los locos HNF, el Kiko.